Acá sigo en Las Vegas, una ciudad que está en el medio del desierto con un sol que no se puede parar, el desierto que es el territorio del Coyote y el Correcaminos, andan por ahí, y un lugar de casinos, de fiesta permanente, y hablando de fiestas, estuvo la entrega del Latin Grammy 2017, fiesta, en la cual recibí mi segundo Latin Grammy, esta vez como mejor álbum de Tango. Y el Latin Grammy es para solo Buenos Aires, Fernando Otero, felicidades. En este momento es gracias, es de agradecimiento, un agradecimiento muy, muy profundo. El Grammy está súper bien, todo bien. El verdadero premio que alguna vez puedo soñar en tener son todas esas palabras de cariño, de amor, de afecto, de apoyo. Muchísimas gracias a la Academia, a todos los presentes. Quisiera compartir este momento con mis colegas nominados, Rodolfo Mederos, Orquesta del Tango El Arranque, Orquesta del Tango de La Una, y Patricia Malanca, para quien les pido un fuerte aplauso. Siempre hice música de Buenos Aires, la ciudad en la que nací, soy de Corrientes y Callao, una zona muy, muy céntrica de esa ciudad, y de ahí empecé a dar vueltas. A principios de los 90 me erradiqué en New York, porque tenía una novia, esa es la única razón. De todas maneras, siempre estuve dando muchísimas vueltas por mis conciertos, tocando, grabando, de giras. Mi vida tiene muchísimos viajes, y siempre estoy volviendo a Buenos Aires. Llegando a la ciudad en New York, me establecí contacto con personas que me alentaron muchísimo, y con quienes trabajé, como Quincy Jones, como Paquito de Rivera, Cronos Quartet, muchos otros artistas muy, muy valiosos, con quienes hasta el día de hoy sigo colaborando. Y ellos siempre me alentaban con esa famosa frase, ¿no? Pinta to al día. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después, viviendo igual al mío. Mis primeros pasos en la música fueron recibir clases de canto, de parte de mi mamá, de mi abuela, de las dos cantantes líricas, cantantes de ópera, primadonas absolutas, que tal vez hacía un modo de babysitter para calmar al demonio que de repente se les había puesto enfrente. Me daban clases de canto, que yo con muchísimo entusiasmo tomaba, y también empezaron con clases de piano, aunque después me derivaron a una señora italiana, porque no había manera que les hiciera caso, entonces, de esa forma, a esta señora sí le hacía caso, que además me cocinaba unas comidas riquísimas. Mi día a día es algo que todavía no entiendo y no sé describir, tengo muchísimos viajes en mi vida, muchas giras, vengo ahora de una gira por Europa, llegué hasta Las Vegas, como cruzando, me voy otra vez, pero a China, ahora tres semanas, y tengo vueltas y vueltas, que es lo que mi profesión de músico conlleva. Así que siempre estoy lejos de todo y cerca a la vez, eso por supuesto que me acerca a las raíces y me acerca más a la música de la infancia de Buenos Aires. La música para cine siempre fue una de mis pasiones, porque me da tantos espacios creativos, además me encantan, la combinación de la imagen, la música, es más, a veces creo que hasta que no tenga música una película es mejor. Es todo un desafío, porque encontrarse en el momento de musicalizar una escena es algo que meticulosamente tengo que sentarme a ver cómo es, o pararme, porque encontrar el verdadero momento, lo que yo creo, el verdadero momentum emocional de la escena a veces requiere muy poca actividad musical, muy pocos elementos de actividad que puedan justamente no interferir con lo que está pasando a nivel sonidos ambiente, el diálogo, la intensidad de las palabras, la afinación de las personas que están hablando, en dónde está el sonido de esas voces que uno está acompañando. Muchas veces lo menos es más, un motivo minimalista, me resulta a mí mucho más efectivo o eficiente, en algunos casos. A veces sí, es la hora de soltar los perros ahí y poner grandes cargas sonoras, y a veces es quedarse muy, muy justito con ese elemento que está presente, pero que no es, es que es solamente perceptible. A principios de los 90 tuve la gran fortuna de conocer a un mega artista, un cineasta gigante, Miguel Pereira. Nacido en la provincia de Jujuy, estaba viviendo en Inglaterra en esa época, yo lo fui a visitar en su casa en Londres, y él me dio la oportunidad de trabajar con él y de musicalizar sus films que estaba haciendo en esa época. Eso fue definitivo para mí, fue una gran experiencia, fue mi primera gran experiencia de estar frente a la pantalla gigante, con el desafío de hacer un trabajo intentando llegar a ese nivel que él proponía. Ese encuentro tuvo realmente consecuencias también recientemente, cuando fui convocado para musicalizar motivados por la historia. Una miniserie, un reality show hecho en Argentina, que reproduce el cruce de los Andes, tal cual lo hubiera hecho San Martín, tanto tiempo atrás, pero esta vez con celulares, con actores posteando en Instagram, en Facebook, todo lo que va pasando, siempre al lomo de mula, burro, caballo, y no sé, todo lo que se pudiera montar para atravesar esos caminitos estrechos. Realmente fue un desafío, fue un desafío enorme otra vez para mí. Y qué cosa tan hermosa que es el reencuentro, el reencuentro en la actividad artística. El cruce de los Andes te saca de la zona de confort, te saca de esa idea de esto es imposible. Porque estos temas no son para sacarse bien historias, son para vivir, para meterlos en la piel, para ser argentinos de esa estatura.